El día de hoy vamos a ver algo que todo el mundo pedía a gritos Y estas son picadas de Ford Falcon, el clásico argentino Y vamos a empezar, en primer lugar tenemos un video del Templo de las Picadas Si, esto es la Valle Mendoza Donde vienen a competir los mejores coches preparados desde Brasil, Chile, Argentina Y los que han presenciado estas picadas han tenido el honor de ver un Ford Falcon ganando los Mustang Absolutamente una locura El video que estás viendo en pantalla pertenece al canal Drag Racing Argentina Le doy todos los créditos a estos muchachos 5.39 segundos, los 201 metros Un nuevo récord para el Team Piedigrosi De este video cortito no tengo nada que agregar Un Ford Falcon ganándole a un Nissan GT-R Aunque espera, te voy a agregar algo, un dato de color El Nissan GT-R tiene motor V6, tracción integral y unos impresionantes 570 caballos de fuerza de fábrica Un dato de color nada más como para darle un poco más de crédito a la victoria del Ford Falcon El video que ahora estás viendo en pantalla es de mi amigo Matías Lima Que si está viendo este video le mando un gran saludo y un gran abrazo Y es también de El Tempo de las Picadas, La Valle, Mendoza Esta vez con el clásico número uno de las marcas en Argentina Ford Falcon vs. ¿Quién más? Chevrolet A disfrutar La Valle, Mendoza ¡Tremendo! Señoras y señores ¡Histórico! ¡Me parece que Prámino aquí va a necesitar buen trabajo con esta hora y sin frente en la transmisión de Casimo Tremico! ¡Ahí está Fernández! ¡Fernández, Claudio, quiero ser historia! ¡Está mirando! ¡Venéjase! ¡Vamos a ver si el vecino Claudio está con Cora, fue! ¡Venga! ¡Fernández, Claudio Fernández! ¡Ahí está! ¡Arriba de Nebroder! ¡Fernández, Claudio! El verdadero fanático de 4Falcon Sí, el que realmente sabe de historia y todo sabe que el país con más fanáticos de este auto no es Argentina, sino que es Australia Se fabricó desde el año aproximadamente 70 hasta el año 2009 Imagínense el fanatismo que tienen o tenían por este auto Así que lo que estás viendo en pantalla es un 4Falcon con 1200 caballos de fuerza totalmente reformado equipado y reforzado Prepárate porque si le subís el volumen a tu celular o al televisor te va a volar la peluca 4Falcon de 1200 caballos de fuerza ¡Mirá! 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 ¡Gracias! 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 Como siempre El grisón Haciendo de las suyas Este video pertenece a Drag Racing Argentina y no se sabe si Piedigrosi prepara autos o cohetes de la NASA mirá otro impresionante video del canal de YouTube Drag Racing Argentina y de vuelta volvemos a ver al Team Piedigrosi batiendo un récord, esta vez escucha bien, 5.87 segundos, los 201 metro una verdadera mecha ¡Cel 39! con 314 reacciones impresionante y hasta acá llegó el video del día de hoy espero que te haya gustado este regreso del rincón del Ford, vamos a tratar de no solamente hablar de Ford Falcon también vamos a tocar otros coches clásicos pero sabemos que el fuerte de esta página hace 4 años es el Ford Falcon y la Ford F100 han llegado muchos fanáticos de México a ver las trocas que a las F100 les dicen trocas así que bueno sean todos muy bienvenidos y espero de corazón que les guste este contenido un abrazo grande gracias a Federico por editar el video adiós adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.